Y aquí nos estamos aproximando a la costa, estamos pasando las últimas partes de la llanura, al fondo probablemente ya se va a ver el mar, aquí el Peñón está a orillas del mar, vamos a ver, al fondo se ve una línea muy tenue, bueno, ya casi vamos a llegar, estamos llegando al desvivo que sale hacia Esparza y Salinas, y vamos a llegar a Puerto Caldera, que es el puerto más grande que tenemos nosotros en el Océano Pacífico, es donde se trasllega toda la mercadería que viene y va hacia Asia. Antes el puerto estuvo en Punta Arenas, pero por motivos de calado, logística, banera y todo, el puerto lo trasladaron acá, bueno, ya nos encontramos una gran presa, probablemente la entrada y salida del puerto hace que se obstaculice mucho ahí. Vamos a tratar de filmar un poquito más, a ver qué aparece, qué se ve aquí, pero creo que no va a ser muy prolijo lo que logremos mostrar. La vegetación ya cambió totalmente aquí, estamos ya escasos 20, 30 metros sobre el nivel del mar, hay una bajada más allá al fondo, pero tenemos un retén que va a tardar mucho rato, vamos a tratar de filmar más adelante.